Hay nueve años de creación, hoy día presente en la celebración de los 195 años de aniversario de la independencia nacional. Acabamos ya la presencia del alumno que porta la insignia de esta institución, ex-111-112. Institución Educativa 82553 presente. Fuertes aplausos para la participación de la Institución Educativa 82553. Ahí tenemos ya, ubicándose la insignia de esta institución. Por cada alumno que con ese paso marcial hoy día, será la representante. Que grabó por la presencia de cada uno de los batallones que hoy día participarán de esta institución educativa. Y tenemos a la Madre Patria, representada por una alumna de esta institución educativa. Que en estos momentos, un número 10 legislativo en esta institución educativa. Y pues, fuertes los aplausos. Entonces, ahí tenemos a una parametra signa de paz. Esa paz que debe existir en nuestro pueblo peruano. Esa paz que día a día nosotros tratamos de que se haga realidad. Paz para todo el pueblo peruano. Paz para todos nuestros niños que vivieran, pues, de esa manera lo están pidiendo. A continuación, tenemos IAPT, institución educativa que con cada uno de los profesores con ese cariño docente, tratan vida a vida de preparar a cada uno de sus estudiantes para el futuro del mañana. tratan de vivir a cada uno de ellos para que en el futuro sean el orgullo de este pueblo. Ahí tenemos fuertes los aplausos para el director de la institución educativa 82553 y su plano decente, viviendo de esta manera, presente de 195 años, en la celebración de nuestra independencia nacional, 82553 el día, demostrando esa mayoría y ese patriotismo. Cada uno de sus docentes, quienes son los que promueven los nuevos aprendizajes para que estos estudiantes, dando por aperturado, haciendo el paso en este momento por este estrado oficial, quienes con ese amor patriótico les brindan un fuerte aprecio. Estos niños también quieren ser parte del desarrollo de los pueblos, parte del orgullo de Chilete, niños que pertenecen al Centro de Educación Básica Especial. Gracias, gracias a ustedes. Chilete los quiere. Y ya lo tenemos cerca. Es farta de la institución educativa 82553 presente en la celebración de los 195 años de la independencia nacional. Bueno, recibimos un fuerte aplauso. Ellos demostrán desempatriotismo. Con paso, Marcial y Gallardo, por el Estado Social, quienes le vendan fuertes desaprazos a la institución educativa 82553, representada por esta escolta, grupo de niños que hoy asocien presente en esta festividad patriótica celebrada. Hoy la institución educativa acercarse a este estrado. Gracias, niños, por demostrarme ese cariño y esa identidad para con nuestro país. Ellos son el futuro del mañana. Ellos que día a día van asimilando aprendizajes que los convertirán en grandes profesionales. Orgullo de nuestro Chilete. Les vamos a recibir con un fuerte aplauso. Fuertes aplausos para este grupo de niños de la gente de la gente de la gente de la gente de la gente. Gracias, niños, por demostrarnos ese patriotismo en estos 195 años de la independencia de nuestro país de ese yugo español. Seguimos con el Estado de la Junta. de esta institución educativa 82553 representada por un grupo de niñas. Ahí venimos la sección femenina de la institución educativa 82553. También ellas representando a su institución educativa hacen el paso por estos trabajos oficiales. En este caso, Marciado y Gallardo, que a todo niño de esta institución pues demuestra vida ese amor por nuestro país, ese amor por su chilete y ese amor por su institución educativa. Gracias, niños. Es así como estamos hoy día, pues, celebrando esta independencia en nuestro país. 195 años. Revenimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!